Nuestra próxima estrella viene desde Italia es uno de los rostros más importantes del cine italiano una mujer que ha iniciado una brillante carrera artística a través de una serie de festivales en Europa conocida por el programa Canzonísima en muchas oportunidades mostrado en nuestro país triunfadora de la canción la canción del verano del año 1972 que hoy debuta en Chile y esperamos recibirla con el aplauso que se merece es una de las estrellas más jóvenes y más talentosas combinando su actividad artística con la medicina y sintiendo un gran cariño por todo lo que significa el amor al prójimo el amor que esperamos entregarle en esta gran jornada final de Viña del Mar a través de Televisión Nacional de Chile Radio Portales y Carolina FM un otro saludo junto al conjunto que la acompaña en esta oportunidad aquí está Hombreta Colli ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!